Música Va a haber mucho barro y habrá que tener mucho cuidado En una de estas nos podemos ir al suelo Intentar acabarla y depasar el chaparrón como se pueda Música Bueno pues saldremos a pasarlo bien y a ver que tal será Pinta el día con barrillo y tal Pero bueno el recorrido este lo conocemos E intentaremos hacerlo lo mejor posible Música 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 Pues la carrera bien lo que pasa es que mucho barro y muy dura pero muy bonita Esta carrera ya es la segunda que yo hago y la verdad que en organización chapón Muy bien, muy bien Pienso a repetir, pienso a repetir Música También de lo mejor que hay aquí en la Comunidad de Madrid porque nos sirve para compartir Entre nosotros los compañeros, mucha gente más que se integra, conoce una gente y la verdad Bastante bien Ya llevo dos años con este y seguiré, seguiré Música En estos días suelo destacar la organización y en este caso ha sido una organización bastante buena Había voluntarios en todos los cruces y se han portado bastante bien Yo a todos los que he podido les he dado las gracias Me encanta el ambiente que hay, los avistallamientos, la organización, la verdad que estoy muy contenta Seguro que repetiré Música Muy bien, estupendo Ha sido este año un reto para mí correrlo todo en Master 30 y terminarlo, me encanta, me encanta Muy bonita, peligrosa un poco por el barro, ha habido que jugársela Nos hemos ido a un grupo de cuatro corredores y bueno, pues ahí a mantenerlo Y sobre todo mantener el líder, que era el objetivo principal de hoy Música